Aleluya Cristo vive, Cristo vive Aleluya Jesús resucitó, la muerte y el pecado su poder los derrotó Vive para siempre Cristo vive, Cristo vive Es el alfa y omega, principio y fin es él El diablo derrotado está debajo de sus pies Reinará por siempre Cristo vive, Cristo vive Aleluya Jesús resucitó, la muerte y el pecado su poder los derrotó Vive para siempre Cristo vive, Cristo vive Es el alfa y omega, principio y fin es él El diablo derrotado está debajo de sus pies Reinará por siempre Cristo vive, Cristo vive A la tumba fueron y un ángel así dice ¿Qué buscáis entre los muertos a tu Salvador que vive? Jesús no está aquí, esta tumba se vació Temprano esta mañana el Señor resucitó En la cruz el dio su vida, en su sangre hay poder Ni la muerte ni la tumba lo pudieron detener Él resucitó Aleluya Jesús resucitó Jesús resucitó La muerte y el pecado su poder los derrotó Vive para siempre Cristo vive, Cristo vive Es el alfa y omega, principio y fin es él El diablo derrotado está debajo de sus pies Reinará por siempre Cristo vive, Cristo vive Vive hoy Cristo 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 vive hoy